Había un bebé Había un bebé En la que me Por el bebé Y su hermana y él Lloró por él Se quedó pillado No pudo salir Que con tanta guanilla de caña Se te tuvo que morir ¡Amor! Su hermana y él Su hermana y él Lo hizo puré Lo hizo pastel Lo hizo pastel para borrar El señor José No pudo comerlo Lo pudo Fue ser pobre Lo pudo Lo pudo De tanta guanilla Que el daño Se infectó también Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Suscríbete! El señor José la denunció a la pobre de Irén La clavaron en papo y con un tasternando Se clavó coronando y se tronó arrolando Se pasó divulgando con la suerte de un mango Se portaba la punta, se tocó el destruir ¿Y qué pasó con Raquel? Raquel llegó, era la novia de Irén La cochilló, la quiso hacer un patrón ¡Suscríbete! El señor ya vuelve otra vez ¡Suscríbete! No juro, yo no juro No juro, yo no juro Pues la pobre No juro, no juro El centro con el ¡Al canto! ¡Al canto! Se hizo eso también Se prendió la mecha de nuestra incongrencia Por lo más coherente tan absurdo suena Se prendió la mecha de nuestra incongrencia Por lo más coherente tan absurdo suena Se prendió la mecha de nuestra incongrencia Por lo más coherente tan absurdo suena Se prendió la mecha de nuestra incongrencia Por lo más coherente tan absurdo suena Gracias por ver el video.